buenas noches le damos la bienvenida al entrenado de la selección de costa rica el señor ronald gonzález les vamos a pedir a todos que por favor si tiene una pregunta alcen su mano y esperen por el micrófono estamos acá buenas noches estamos en vivo para costa rica a través de columbia ayer yo le preguntaba a ustedes en el reconocimiento de cancha que si en el partido usted lo idealizaba jugando bien y ganando o priorizando un tema de resultado y hoy sea un partido durísimo que valoración hace primero del desenlace del partido y una segunda pregunta ronald esteban alvarado hoy la actuación de este van hoy como titular en selección de costa rica bueno gracias muy buenas noches primero quiero dar gracias a dios por el resultado por el esfuerzo que hicieron los jugadores y por obtener este triunfo tan necesario para nosotros si fue un partido definitivamente en el cual fue dos fases considero empezamos muy bien logramos mantener bastante bastante regularidad en el en el juego luego se nos comenzó a inclinar un poco la cancha viene el gol del empate de una muy buena jugada en una pérdida de salida nuestra el partido luego entró como en una zona intermedia hasta que viene la segunda fase del juego que es la expulsión y nos quedamos con un hombre menos tuvimos que rearmar otra vez el modelo pasamos a la línea 4 hicimos un 4-4-1 tapamos bandas y evidentemente curazado se nos vino encima y bueno y apareció esteban como aparecieron otros también con jugadas salvadoras y sacamos un triunfo como digo necesario gracias a ese esfuerzo que pusieron todos los jugadores ah bueno perdón y el último punto con respecto a que jugar lindo o ganar o jugar feo etcétera aquí lo que nos interesaba era ganar hoy ocupamos con ese resultado clasificar estar más cerca de poder ganar el primer lugar así que no ahorita me interesaba que ganáramos y que el grupo agarra la confianza profe hablando de este partido que menciona fue un poco difícil para ustedes pero al fin sacaron el resultado qué aprendes quizás de un partido así sobre su equipo y los jugadores para el próximo partido en que también necesitan un resultado como tuviste el idea bueno que aprendemos hoy con un partido como estos que tenemos que estar siempre ordenados tenemos que ser equipo ordenado independientemente de la inferioridad y qué siempre cuando uno sale un partido tiene que planear dos cosas el mejor escenario y el peor escenario y el peor escenario siempre es quedarse con un hombre menos reacomodar armar que impere siempre el orden y por supuesto que el esfuerzo de los jugadores sea al máximo contra equipos como curazado con esta característica con jugadores tan buenos técnicamente quedar con un hombre menos de visitante es algo muy difícil que nosotros a nivel de grupo lo rescatamos eso es el aprendizaje más grande ganamos mucho también además de los tres puntos en el compromiso la confianza del equipo eso es para nosotros es vital en este inicio de la época en la que yo ahora estoy al frente ronal ayer cuando estábamos en vivo a mucha gente le quedó dando vuelta la frase del retroceso de los 10 12 partidos en selección nacional le pregunto si lo devuelvo hace un año que por cierto a usted los noviembre le va bastante bien selección nacional cuál construcción de equipo le ha costado más esta o le costó más la posterior al mundial de rusia 2018 yo creo que esta esta me ha costado más se ha costado más porque la otra venía ya con una competencia muy reciente esta última han pasado bastantes meses y los momentos de los jugadores son diferentes sin embargo gracias a que normalmente nosotros tenemos jugadores de características muy parecidas y tal vez con con esas cualidades que nos ha caracterizado lo hemos tratado de reformar otra vez o de volver a lo que realmente a nosotros nos ha dado resultado eso es para mí vital que es lo que a costa rica le ha dado resultado como podemos modificar dentro del juego mismo en caso que tengamos algún problema y después por supuesto volvernos un equipo que que mientras que estemos en esta construcción es mejor corregir para ganar y no para es mejor corregir ganando y no perdiendo por supuesto eso no para todos nosotros es un bálsamo de tranquilidad profe hablando un poco del partido que viene haití como hablamos ayer juegan una manera distinta que que tienen que hacer en este partido para sacar la victoria y también para asegurar que todavía tu equipo muestra este tipo de intensidad que vimos al último de este partido sí sí haití es un equipo diferente acurazado es un equipo más potente más veloz por bandas tiene jugadores atléticos más atléticos Ahorita lo que estoy preocupado ocupado perdón es en recuperar a mis jugadores tenemos mañana día de recuperación tenemos viaje llegamos 11 la noche a costa rica tenemos poco tiempo para armar el otro partido así que ocupo que todos los jugadores estén descansados estén recuperados y y es ahí en donde además de que mis jugadores se recuperen y y podamos el domingo tener piernas frescas nuevamente es ahí es donde ya a título nuestro es importantísimo que nuestra gente nos acompañe el domingo en en tibás que vaya al estadio que nos impulse que que nos apoye y eso va a ser también es algo muy bueno para los jugadores porque el jugador de fútbol en medio del cansancio medio de la dificultad siempre saca fuerzas de donde no la tiene y más si se trata de nuestra misma afición que esperamos que el que el domingo nos acompañen y vean al equipo ya nuevamente competir vamos con una última pregunta ronal puntualmente hoy que él inquietó futbolísticamente del equipo más allá del resultado y que y quería una valoración sobre el tema la línea de cinco los tres centrales que se ha recurrido en un momento muy específico del fútbol de costa rica a este sistema defensivo y porque lo utilizó hoy me gustaría una reflexión al respecto es un sistema que a mí me gusta que que se puede flexibilizar porque si escribimos el sistema en el papel podría sonar que es con una línea de cinco pero cuando la pelota se pone en movimiento nos convertimos prácticamente en en línea de cuatro es una línea flexible que intentamos rearmarla de acuerdo a donde está la pelota pero para que se haga esto se necesita trabajo y se necesita un poquito más de tiempo por eso es que a inicio de conferencia rescate el esfuerzo que hicieron los jugadores porque esto si bien es cierto si bien es cierto perdón la trabajamos durante este esta semana anterior esto no se trabaja en ocho o nueve horas que tuvimos de entrenamiento se trabaja con más y bueno es una es un recurso usar la línea de cinco y la línea de cuatro a mí me gusta que que mis sistemas se flexibilicen y que por momentos tengamos que defender como se hace en el fútbol mundial y también cuando tengamos que atacar porque también tuvimos ataque cuál fue la otra monte pero bueno yo digo que en lo que me inquietó tal vez fue cuando nos quedamos con un hombre menos esa inferioridad nos nos ha obligado a a replegarnos que curazado tiene jugadores con muy buen pie y tienen jugadores muy talentosos y eso dificulta verdad dichosamente como dijimos también aparecieron jugadores importantes dentro del equipo que que pudieron solventar pero más que todo las inquietudes se dan por unas circunstancias de nosotros hubiéramos estado con los los 11 jugadores yo creo que no hubiéramos sufrido tanto pero bueno repito de que éste esta inferioridad ha enaltecido más nuestro resultado que para nosotros repito es algo muy importante y especialmente para ver para los jugadores porque nos da nos da confianza tampoco estamos celebrando el campeonato mundial pero para nosotros a nivel de grupo es muy importante de que ellos vuelvan a sentir lo que es ganar y eso esa sensación en las condiciones que se dio que se dio perdón son muy reconfortantes para nosotros gracias gracias buenas noches buenas noches